bueno querida os señora es con este evento con esta battery voltaic garden jardín voltánico voltaico perdón voltaico creo que tenemos todos los eventos de este mes de octubre aunque estemos en el 11 de noviembre los eventos empezaron en octubre vale o sea que solos estamos en eventos de temporada y vemos que están todos conseguidos bueno en el destacado también solo hay que leer los cómics esto y esto que nos faltan ya lo tengo todo pero me faltaría matar dos enemigos con equipamiento letal me lo da como hecho ya voy a jugar pero ahora no importa porque este vídeo va va a ir a los vídeos de el camino del oro y el diamante no sé cómo le voy a poner a la lista de reproducción pero vamos a ir armamento ya no vamos a jugar igualadas vamos a el armero no 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 así vamos a ver reclamar y reclamar bueno ahí también vimos cómo reclamamos lo de la hg 40 vale pero no íbamos a eso vamos a las armas ametralladora ligera equipar rápido armero camuflaje que nos falta para desbloquear el oro nos falta nos falta nos falta siempre la estrella el tiro lejano nos quedarían seis tiros lejanos tenemos 39 necesitamos 45 este perdón y creo que nos falta algún tiro a la cabeza tenemos 49 tiros a la cabeza y necesitamos 50 con eso desbloquearíamos el querido camuflaje de oro para la S36 y lo que no mostré y quería mostrar porque tiene que ser que tienen que ser cronológicos y correlativos los vídeos empecé con la ametralladora ligera no subo vídeos de partidas porque se hacen muy densos a veces porque yo soy manco entonces se vuelven densos mis vídeos pero lo que no mostré ustedes vieron el camino de las escopetas las tenemos todas en platino de hecho hay un vídeo donde se ve cuando desbloqueó el platino de todas las escopetas y nos quedaba en el tintero la eco que teníamos el platino pero nos faltaba el oro y desbloqueé el oro y no lo mostré no lo mostré porque me olvidé así que el vídeo se va a dedicar se le voy a poner eco al vídeo y lo último que van a ver el vídeo es la eco desbloqueado el camuflaje oro bueno entonces tendríamos todas las escopetas y ya vamos a las ametralladoras ligeras la única que tenemos en oro es la rpd que la hice antes en otro momento este cuando me salió de los huevos entonces nada todas las metralletas de hecho ni las tengo subidas al máximo algunas sí bueno en rpd esta la tengo en hierro la chopper en hierro la holger en platino esta la usé más en battle royal y la hades o hades o heides o como le quieran decir la usé muy poco y no la voy a mejorar con tarjetas la voy a mejorar dando tralla señoras señores dando tralla así que hasta acá el vídeo del camino del oro y el diamante y y y